¿Está bien? Ahora no, ¿me oyes? Bien, puedo hacer eso. No hay por qué enojarse por eso. Lo siento, estos perros ya están reservados. Se vendieron en menos de una hora. Intenta la próxima semana. Lo tocas, lo compras. ¡Sí! ¡Bateale el trasero! ¡Ahora bateale el trasero, carajo! ¡Niorda, sí! ¡Mejor bloquealo! ¡Detrúyelo, hombre! ¡Compártelo al pérdima! ¡No, vamos! ¡Dale una paliza! ¡Azlo! ¡Detrúyelo al pérdima! ¡No, no, no! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Por arriba! ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza, no preguntes. ¡Allí! Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar, malditos! Te cubriré. Ponlos en la mira. ¡Puedes apagar por eso! ¡Bien hecho, Texas! ¡Bien hecho, Texas! Mierda. ¡Cúbrete! No iré por aquí. Bien. No iré por aquí. Dame tu mano. Por aquí, Joel. Por aquí, Joel. ¡Avanza! 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 ¡¡Avanza! ¡Avanza! Gracias. tope, dim. Hey! Escucha algo? Cuidado! ¿Qué? ¿Va a hacer que…? ¡Raco! ¡Detengo! ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Esa oficina. Robert debe haber entrado ahí. Vamos. ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Retrocede la misión! ¡No podemos hablar, Robert! ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡John, por aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Vamos! ¡Hola, Robert! ¡Tadis! ¿Yo voy? ¡No! Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Ah! ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero que… Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí. Sí, seguro. Pero… es complicado, ¿de acuerdo? Solamente… escuchen esto. Tengo… ¡Ah! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. ¿Disculpa? No tuve muchas elecciones. Estaba en deuda. ¡Nos debes a nosotros! Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo… denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. ¡No fue así! ¿Quién tiene las armas? No lo sé. ¡Denme un par de días! ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? ¡Las luciérnagas! ¡Les debí a las luciérnagas! ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos… podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas… ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? ¡No lo sé! Lo podremos explicar. Bueno, Joel… busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está… la reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. Las quieren de vuelta, tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Debemos salir de aquí. Ahora. Debemos movernos. Por aquí. Sé un camino por aquí cerca. Vamos. Vamos. Dios santo ¿Ese es tu gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos Joel, dame una mano con esto Hey, ¿cómo te encuentras? Me diré Espera Soldados Esa es la salida La puerta debajo del puente No me gustan mucho estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante Debemos llegar a esa puerta No me gustan mucho Justo Bueno, lo que digas. Bien. Nada más. Bien. Cuídense. Bien. Buena eliminación. ¡Rezagado! ¡Sotazo caído! Me gusta ver tu trabajo. Bien. Cuídense. Bien. Cuídense. Hay menos hoy. Bien. Buena eliminación. ¿Qué fue eso? ¡Muéstrate! 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 Vamos, adentro. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías. Pero lo lograré. El lugar está delante. Atención. El toque de queda está vigente. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Atención. El toque de queda está vigente. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. Joan, dame una mano con esto. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! ¡Suéltala! Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joan la cuide. Ni hablar, no me iré con él. ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joan. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Vamos! Gracias.